Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo estás? Muy bien. Despierto, que es lo más importante. Bien, sí. Sí, sí, sí. Recuerden que Víctor se levanta muy temprano los viernes porque él vive en Los Ángeles. Razón por la cual son a siete y cinco y media ya, ahorita. Cinco y treinta la marca, pero va a este momento. Víctor, bueno, sé que me tienes información acerca de este tema de Sean Combs, que no sé cuál es el nombre verdadero porque ha tenido como varios pseudónimos, ¿no? Usted lo dijo muy bien. Sean Combs es el nombre verdadero. El nombre real. Pero le dicen Puffy. ¡Oh! Esto lo dijo él mismo. Luego se dijo No, perdón. Primero era Sean Puffy Combs. Después Puff Daddy porque Sean Combs es el nombre verdadero. Luego Puff Daddy, luego Pidiri y luego Diri. Y bueno, pronto va a ser Di. Nada más. Sí, sí. Y así los juicios. Los juicios. Te pregunto por qué todos estos no sé, apodos nada. Él dice que tiene varias personalidades. Ah, ok. Bueno, pero hay una personalidad que se ha destacado sobre todo en las últimas horas. Cuéntame, ¿qué ha pasado con el caso de Sean Combs? Antes de ir a Sean Combs, quiero recordarles que hoy, esta noche, en Houston se estrena Relatos del Exilio. Amigos de Houston, corran a Relatos del Exilio punto com, busquen sus entradas, ahí está el teatro, vayan corriendo, si no las tienen, y vean esta película maravillosa. Y además, mañana, 30 se estrena de nuevo, segundo estreno, en Miami, sala más grande, también Relatos del Exilio punto com, ahí búsquenlo en las redes sociales, en Instagram, tiene una cuenta que se mueve muy bien, ayer Gerardo Núñez estaba, Gerardo Abreu, perdón, Gerardo Abreu estaba, estaba publicando un mensaje acerca de que él va a estar presente tanto en Houston hoy como mañana en Miami, no se pierdan esas premières, de Relatos del Exilio, dirigida por Carlos Font. Sí, de hecho, mañana estoy por allá, voy a acompañarlos en la presentación nuevamente. a los amigos de Relatos del Exilio. Bueno, qué bueno que lo comenta. Luis Gerónimo Abreu, yo decía, Luis Gerardo no me suena, es Luis Gerónimo. Luis Gerónimo, perdón, Ivana Mío, Luis Gerónimo Abreu, ya aclaraste que estoy despierto de las 3 y 3. Sí. Ah, estás despierto de las 3 y 3. Claro. ¿Qué crees que me despierta? Vamos, vamos al aire. Claro. ¿Cómo tú? No despierta. Ah, vamos Mauro, dale, dale ahí. Tal cual. Bueno, Víctor, entonces, cuéntame, ¿qué pasa con este personaje? ¿Qué fue lo que encontraron o lo que no encontraron? He visto declaraciones de Oster, he visto que han sacado por ahí videos viejos con Justin Bieber, pero cuéntame tú. Sí, lo que pasó fue que este lunes 25, el Homeland Security y los federales, el FBI, allanaron las viviendas de Sean Combs, tanto en Star Island en Miami, como en Homie Hills, entre Beverly Hills y Bel Air, allí podríamos decir Beverly Hills, pero en Homie Hills en Los Ángeles, un área, un vecindario muy exclusivo, pero a unas cuantas cuadras de allí estuvo la mansión Playboy con sus fiestas y su rumba muy cerca. Están ahí, Sunset Boulevard divide a esas propiedades, están como unas cinco cuadras. Entonces hubo todo un revuelo en las redes sociales porque entraron los federales, esposaron a los hijos de Sean Combs y estaban buscando evidencias que lo incriminen como dueño de una compañía que se dedica al tráfico sexual, es decir, al tráfico de prostitutas. Si se descubriera algo tan grande, podríamos compararlo con el caso de Jeffrey Epsom. Se podría decir que puede ser el Jeffrey Epsom del hip hop si se comprueba que todo lo que dicen de él en las cinco demandas que tiene en contra es real, es cierto. Entonces, esos son parte de los problemas que tiene Sean Combs. Hemos visto muchas celebridades que participan en su fiesta y dicen que son las mejores, como por ejemplo los jugadores de básquetbol de los Lakers, el mismo Usher que le declaraba a Howard Stern en una entrevista que cuando él tenía 13 años firmado por la disquera que lo tenía en ese momento, vivió en la casa de Puff Daddy y Howard Stern le preguntaba acerca de si había participado en orgías o había visto qué era lo que hacía Puff Daddy en la fiesta y él dijo que había visto cosas curiosas cuando tenía esa edad, 13 años. y el video que anda por ahí lo vamos a publicar en breve es el de Justin Bieber. Ustedes saben que Usher fue quien firmó a Justin Bieber cuando salió la carrera de Justin Bieber cuando fue descubierto en YouTube, etcétera. Justin Bieber tenía 15 años y lo mandaron también a la casa de Puff Daddy y allí en esa conversación que tienen juntos Puff Daddy le dice bueno vamos a buscar vámonos con las chicas entonces vamos a buscar chicas vamos a hacer cosas que no podemos revelar acá etcétera, etcétera y bueno también Justin Bieber tú sabes que ha tenido esta vida llena de un poco de exceso y ha contado que que para triunfar en el mundo de la música o en Hollywood en esos niveles tienes que ser ha insinuado dijo en algún momento tienes que ser violado tienes que ser entonces bueno ahora te consulto Víctor si esto es así entonces estaríamos hablando de delitos bastante graves en contra de 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 Puff Daddy y pudiera ir a la cárcel tan graves como un tráfico sexual tan grave es el más grave de todos pero también tiene varias denuncias por por violación desde 1990 y algo desde los 1993 por ahí comenzaron a denunciarlo a demandarlo y chicas que decían que tenían 14 años en esa época 17 años en otra de las demandas tiene la demanda de Cassandra Ventura que es su ex ex mujer ex sí ex mujer que tuvo 10 años viviendo con él Cassie una cantante de Rhythm and Blues y que dice que él la obligaba a tener relaciones con prostitutas con hombres trabajadores sexuales también y que la golpeaba que abusaba sexualmente de ella y esa demanda fue o sea tuvieron un arreglo extrajudicial por 30 millones de dólares la de Cassie es una de las cinco demandas pero la más reciente es la de Rodney Jones Jr. que así como la de Cassandra son los que detallan mucho más el tema de las trabajadoras sexuales y todo eso de hecho ayer 50 Cent que venía es otro rapero que es un archienemigo se ha confesado archienemigo de Post Daddy quien dice que está produciendo un documental para contar los excesos y todo esto que está pasando se descubrió ayer o se se muestra en la demanda de Rodney Jones que la ex mujer con la que tiene un hijo 50 Cent el archienemigo de Post Daddy es trabajadora sexual según Rodney Jones ojo eso dice Rodney Jones que ella tiene un sueldo que le paga por transferencias Post Daddy se llama Daphne Joy y esa Daphne Joy es una actriz que participó en un par de películas de piratas en el Caribe y es modelo y es una persona conocida al medio ahora Víctor ¿por qué se realizan estos allanamientos a raíz de la denuncia que presentó Rodney Jones? a raíz de todas las demandas que tiene Post Daddy y principalmente de la demanda de Rodney Jones y de la de Cassandra Ventura donde tocan el tema de las trabajadoras sexuales pero Rodney Jones dice que él tiene una compañía tiene una empresa dedicada a eso entonces de paso se dice o sea que es una organización criminal dedicada al tráfico exactamente una organización dedicada al tráfico sexual entonces por eso se le podría comparar si esto es verdad porque también Rodney Jones ha dicho cosas que no son ciertas por ejemplo él habla en esa demanda acerca de un tiroteo que hubo en un baño de un estudio aquí en Los Ángeles en 2022 en Highland Avenue y él dice que dispararon dentro del baño pero la policía dice que el reporte es que le dispararon a uno de los amigos de uno de los hijos de Off Daddy en la avenida o sea que pasó un carro y le disparó y Rodney Jones dice que le disparó o el hijo de Off Daddy o Off Daddy dentro del baño entonces como la policía o sea no todo lo que ha dicho es cierto por lo que como no todo lo que ha dicho es cierto pues hay que se tiene que probar vamos a ver que en ¿quién encontró la policía en esos allanamientos? bueno se dice que esas casas tienen túneles subterráneos y que tenía cámaras en todas las habitaciones y baños de las mansiones entonces ¿qué pasa? que ahí ha estado ahí han estado políticos el príncipe Harry en la rumba Justin Bieber Usher y una larga lista de gente de hecho en sus publicaciones 50 Cent mostró una bueno mostró una fotografía de Jay-Z y le puso Missing así como que están buscando a Jay-Z que no tiene el teléfono porque parece que Jay-Z es súper amiguísimo de Pop Daddy y han compartido muchas de esas fiestas sin Beyoncé por supuesto una rumba loca en la que este trae prostitutas ya ya sin Beyoncé que es lo que te quería preguntar ahí no me hicieron era Jay-Z solo haciendo de las tuyas pero vamos a ver con qué sorpresa nos vamos a encontrar en medio de de esta investigación y todo lo que está ocurriendo con Pop Daddy Sean Puffet Comes P.T.O.T. y oye se me olvidó el nombre en este instante de pero ustedes me van a ayudar porque ustedes saben perfectamente quién es también es mencionado en las demandas Cuba Gooding Jr Cuba Gooding Jr ustedes saben que fue condenado por por asalto sexual por violación y lo vimos esposado hace yo creo que fue el año pasado Cuba Gooding Jr es el moreno actor de muchas series de televisión y películas entre otras Jerry Maguire el que decía show me the money tú sabes quién es Cuba Gooding Cuba ajá Cuba Gooding Jr ¿por qué? porque es mal no es que no te escuché bien no te escuché bien no 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 es que no te entendía yo es que no entiendo el nombre Cuba Gooding claro ya se conoce claro y entonces él Rodney Jones dice que este se lo presentó en un barco y Cuba Gooding Jr comenzó o sea hablando digamos ya analizando un poquito más allá Víctor es algo como que ya prácticamente diario allá en Los Ángeles o en en el mundo de la de un momento perdón perdón disculpa ay que diario en Los Ángeles ¿cómo es eso? bueno quiero decir en el área ahí donde está Fox es común es común escuchar este tipo de escándalos en en el mundo del espectáculo donde quiero ir ¿no? con estos artistas de Hollywood porque pero ¿qué necesidad tiene este señor de hacer esto con tanto dinero que tienen y de hacer de crear si es que realmente es así una organización para 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 dedicarlo a esto y como permiten además la entrada de menores de edad que es el caso cuando en su momento lo comentabas de Ozzy cuando tenía 13 14 años y el caso de Justin cuando tenía 15 años además que o sea todo para llegar a la fama o tener algún tipo de reconocimiento entre los entre los grandes del del espectáculo bueno para responder esa pregunta yo pienso que eso está relacionado con eso está relacionado con de dónde vienen estas estrellas del del hip hop ellos por ejemplo Jaycee era un vendedor de crack en las calles Biggie que era el socio y producido el artista producido pero también tenían un dúo antes de que fuera Notorious B.A.G. Biggie asesinado en 1996 también era un vendedor de crack antes de convertirse en la superestrella que fue en el momento que lo asesinaron acá en Los Ángeles de hecho FIFA 50 Cent en una de las canciones dice que Povdari sabe quién fue que disparó es decir que estaba involucrado allí pero también dice que estaba involucrado en el asesinato de Tupac Shakur entonces como ellos vienen de esa ay te voy a contar una anécdota como ellos vienen de esa de la calle como dirían en Puerto Rico como vienen de esa distribución de drogas de la mafia se crían en esos ambientes tan mafiosos al final aunque se convierten en Jay-Z ahorita podríamos comprobar que sigue en el negocio de alguna forma o sea por ejemplo con Povdari podría comprobarse que sigue siendo poco mafia pero también por el otro lado la parte que vemos es la parte de influencer la parte de superestrella celebrity videoclips películas etcétera pero siempre pues muchos de ellos continúan ahí por lo menos en 1996 estos los asesinaron porque estaban era era más era la mafia metida dentro del del hip es que es mafia con esto este tema de tráfico de sexual tráfico de drogas por supuesto o sea sí está todo como que involucrado en el mismo en un mismo paquete por lo menos era así en 1996 en los 2000 fíjate que en 1999 él estaba empatado estaba en relación con Jennifer López con Jennifer López y él lo acusaron y fue a juicio lo acusaron de haber empuñado un arma y haber participado en un tiroteo en el club New York yo estuve en Los Ángeles en Los Ángeles en Nueva York en el 2000 el año siguiente de esa demanda y todo eso estaba muy él estaba súper pegado MTV estaba en su en su mejor momento en el 2000 recuerden el 2000 Jennifer López estaba pegadísima allí en esa época cuando hizo el álbum On The Six y el año anterior era cuando lo habían acusado de participar en ese tiroteo en el club New York por supuesto yo me fui caminando hasta donde estaban las oficinas de Bad Boy Records el edificio decía Bad Boy Entertainment y yo dije bueno vamos a ver cómo cómo se ve este edificio que está aquí cerquita de la 42 y los seguridad de Post Daddy el look de los seguridad de Post Daddy era de de mafioso terrible o sea los tipos eran unos malandros vestidos con trajes pero tenían un look bien intimidante o sea eso me quedó me llamó mucho la atención o sea yo dije wow este tipo no sé estas seguridades se ven como raros no son como el resto de los seguridad de los artistas claro se veía que estaba como rodeado de gente bien bien peligrosa mira por aquí por aquí te preguntaban hace rato que lo vi y también me quedó la duda ¿por qué se llevan a los hijos y no se los llevan a él? bueno porque no estaba ahí o sea en realidad pensaron a los que estaban ahí él en ese momento pero están libres están libres los hijos están libres sí están libres lo dejaron libre pero aquí también dejaron libre y lo aprendieron cerca de donde estaba él en el aeropuerto de Opaloc había varios jets el jet donde él se iba de vacaciones antiguas con las hijas él tiene una gemela entonces iban de Spring Break ese plan estaba así y él abordó la nave y se fue pero la otra nave donde vivían los amigos de él detuvieron a Brendan Paul que según la demanda de Rodney Jones es la mula el que se encarga de las drogas y el que se encarga de las armas y de contratar a las trabajadoras sexuales de Bob Daddy entonces lo atraparon pero le pusieron una fianza le encontraron cocaína y caramelos de marihuana y le pusieron una fianza de 2.500 dólares solamente así que salió de inmediato a los segundos salió a los segundos pero en la demanda de Rodney Jones de este productor que dice que Bob Daddy lo agredía sexualmente lo escribe como la mula de Bob Daddy el encargado de contratar a las trabajadoras sexuales una de ellas la ex mujer con quien tiene un hijo de Daphne Joy la ex mujer de 50 Cent vamos a ver cómo termina este escándalo porque debe terminar en algún momento me imagino claro bueno ahora tienen que probar vamos a ver cuáles fueron las pruebas que encontraron los federales y quienes aparecen en esa cinta se sabrá en algún momento bueno hoy en día ya se está o sea la gente ya digo yo que con todas estas investigaciones normalmente si no la gente de la prensa TMS TMZ perdón se va a enterar seguramente mira Víctor bueno que otras informaciones tienes por allí ayer bueno Shakira Shakira que destrozó Times Square exacto que bueno eso fue sorpresa verdad absolutamente sorprendente el lanzamiento del disco Shakira lo hizo bueno al estilo de YouTube al estilo de las grandes bandas al estilo de Taylor Swift al estilo de cualquier superestrella que ella lo es estuvo allí ofreciendo un concierto para más de 40 mil personas en Times Square y bueno eso fue la locura la locura de las redes sociales la gente cantando las canciones ella hablando de los latinos y eso estuvo absolutamente colapsado full como se ve solamente en esa área solamente el 31 de diciembre para el año nuevo cuando bueno pero es que claro pues insisto el tema bueno tú lo has comentado en otras ocasiones el tema el tema de 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 marketing de de Shakira y su gente también es impresionante sí sí si usted eso tiene un super equipo super equipo de marketing de hecho cuando habla es plural entonces dice vamos a llamar vamos a porque alguien le preguntaba en una entrevista en estos días le preguntaba ¿con qué sueñas hacer un dueto no te gustaría con Taylor Swift y ya caramba bueno si me invita o si le invitamos así como que equipo si le invitamos a Taylor Swift mira Víctor la semana pasada cuando hablamos en la mañana comentábamos acerca del caso de Kate Middleton y bueno a las horas ella bueno de hecho tú lo resaltaste que efectivamente necesitaba de alguna manera el equipo de relaciones públicas de de la casa británica de la de la realeza británica dar a conocer información y bueno efectivamente lo hicieron la semana pasada el viernes pasado justamente cuando Kate Middleton dice bueno que lo que tiene es un cáncer y que viene ya en tratamiento increíble ¿no? tener que esperar tanto tiempo para poder decir lo que realmente ocurre sí definitivamente la gente sobre todo la gente que no tiene nada que ver con con el Reino Unido y que no sabe muy bien cómo cómo se se maneja o cómo es esa relación entre príncipes reyes primer ministro y su su gente su pueblo la gente dice no pero es que ella tiene derecho a su privacidad ella pero recuerden que estos son son unos asesores gobernantes que el mismo Paul McCartney decía cómo es posible que estas oficinas hayan mostrado ese video con una mujer que no era que o sea eso lo reclamó el propio Paul McCartney no lo inventé yo lo que yo decía era o decíamos aquí Sergio y yo la semana pasada era que las oficinas de comunicaciones del 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 de la de la casa real tienen la obligación de informar qué ocurre con su reina porque el problema es más grave de lo que se ve el rey Carlos verdad que acaban de hacer un súper evento ahora que se murió la reina para para declarar que el señor es el nuevo monarca tiene cáncer eso significa que Kate Middleton bueno está a quien sabe cuánto tiempo quizás meses de ser la reina y está desaparecida desde en él yo comparaba a quien yo le respondía los mensajes imagínense ustedes que Sergio Novel se desaparece durante una semana nada más no aparece acá imagínate el caos que puede que puede desarrollar eso entre tus seguidores que tú no aparezca ni el lunes ni el martes ni el miércoles ni el lunes la gente empieza a decir bueno pero que pasa se murió lo secuestraron que está pasando aquí bueno la reina o la próxima reina la futura reina no aparece desde enero estamos en marzo o sea por eso era el revuelo y por eso era el interés de la gente digan no dónde está o sea por qué no estamos viendo yo entiendo perfectamente que es una situación bastante personal y entiendo perfectamente que es algo muy íntimo y nada fácil de digerir hay un comentario aquí que también ella ella incluso pues estaba tratando de manejarlo con sus hijos cosa que es comprensible pero como tú bien has comentado Víctor es una bueno y sobre todo en Gran Bretaña es la princesa heredera bueno no ella no su esposo pero es la que pudiera ser la reina en el futuro y por lo tanto pues allí además que está muy pendiente de todo lo que le pasa a la familia real pues imagínate han pasado tanto tiempo como tú comentas tantos meses no se dice nada oye algo tienen que decir y por eso comienzan esas especulaciones de que si la mujer de Montocacho el hombre de Montocacho que si estaba con este que si estaba con aquella que si no era la foto que si no era el video incluso yo leí comentarios que decían que este último video tampoco era ella que era una exacto un cloma una doble un trabajo de inteligencia artificial yo no sé pero en síntesis bueno la chica no la está pasando bien la familia se ve que no la está pasando bien desgraciadamente ella no la está pasando bien pero todo el revuelo se armó y lo que reclamamos aquí era o lo que yo reclamaba en ese momento era oye digan que la operaron y encontraron que tenía cáncer como el rey pero den la información o den una información que permita que no sigan todo este montón de años o habrá sido víctor discúlpame que quizás se enteraron al mismo tiempo en que el rey daba a conocer y entonces dijeron mira no podemos decir tampoco que ahora hay dos miembros en la realeza que tienen cáncer no sé esta otra teoría que se ha manejado hay gente que ha dicho eso que ha dicho que quizás se enteraron al mismo tiempo o sea que ocurrió al mismo tiempo que lo del rey podría ser y esperaron para dar la otra noticia pero bueno lo importante es que que lo dieron que lo informaron al final bueno sí bueno ya lo sabemos ya lo sabemos pero ocurrió por la presión de la gente y o sea lo que no tiene sentido es que desde enero hasta marzo no haya ninguna información de ella y se se permita que se genere todo ese ese problemón alrededor todo ese montón de teorías no sabían si estaba muerta entonces o sea el problema de las agencias de comunicación fue no explicar de alguna forma no tenían que decir que tenían cáncer pero tenían que dar información para que la gente no para que la gente no especular y conservara todo ese lío que se armó porque fue un lío comunicacional el otro lío que vi por allí es el que leía comentaba ayer de la familia Jackson los hijos de Michael ayer salieron en un evento pero el rollo es con la mamá de Michael al parecer que tiene está pidiendo o veía algo así de que en teoría ellas tienen una batalla legal con uno de los chicos por los derechos de la música de Michael ¿no? sí lo que pasa ahí es que Prince Paris y Bill estuvieron presentes en el lanzamiento de MJ el musical allá en Londres cuando vayan al Prince Theater no se lo pierdan musical espectacular les va a encantar cuando vaya a Londres por favor no tranquilo yo te aviso yo te aviso dentro del poquito nada hace mucho tiempo que no voy pero espero regresar algunos días quizás en 2026 ok bueno Biggie y Prince y Paris estuvieron ahí el tema es el siguiente el 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 dinero de Michael Jackson tiene unos albaceas que se llaman John Branca y John McLean entonces John Branca y John McLean tomaron la decisión y le 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 pusieron un huevo tomaron la decisión de vender parte del catálogo de Michael Jackson en 600 millones de dólares a Sony a Sony correcto y también los derechos de MJ del musical y de la película que viene que es protagonizada por Jafar el sobrino de Michael entonces esta negociación ¿por qué se da esa negociación? porque ellos opinan que el patrimonio de Michael Jackson necesita una inyección de dinero pero la abuela la abuela había demandado que eso no se hiciera y allí Biggie es Blanket o que antes le decían Blanket que fue el que tapó Michael con la con la sábana ¿no? Ajá Blanket y la abuela o Biggie y la abuela estaban de acuerdo allí pero resulta que el juez le dio la razón a los albaceas del patrimonio y la abuela interpuso una apelación los costos de la apelación son 500 millones de dólares los costos de la apelación y ella pretende tomarlos de los 1500 millones de dólares que tiene el fideicomiso en conjunto por eso Biggie dijo no abuela primero no vas a ganar la apelación y segundo vas a quitar los 500 millones de dólares aquí entonces él interpuso un recurso para que la abuela no tenga derecho a tomar a utilizar ese dinero para cancelar gastos legales por esa apelación ok entiendo entiendo ya o sea no es un tema de derechos sino que sencillamente no es un tema que ella quería hacer algo con lo que él está en contra o sea de otra índole él lo que está en contra es en que ella utilice ese dinero para una apelación que él cree que ya no va a ganar un juicio que no va a ganar como dicen por aquí unos centavitos que tenemos que tomar en cuenta hay que tomar en cuenta de que o sea el legado de Michael que esa gente todavía sigue ganando plata con la música de Michael y como bien decías con este lanzamiento del musical y la película que viene así que por ahí viene más dinero todavía más dinero a ese fondo a ese patrimonio ya pero ojo que John John Brank y John McClain han sido acusados por los hermanos de Michael Jackson de malversación y de corrupción entonces claro como nosotros estamos aquí afuera no sabemos en realidad si esa decisión está bien tomada o si hay comisiones que le vaya a pagar Sony a estos albaceas del patrimonio de Michael Jackson eso podría ocurrir como tú dices en Hollywood cualquier cosa podría pasar eso lo acabas de decir hace rato no es que siempre sucede pero wow como sucede y ahí vamos a nuestra recomendación de la semana pasada que ya lo vi completo y lo veré de nuevo lo he visto varias veces el documental que tienen que ver que está en Max si está en Estados Unidos y si está en Venezuela va a través de HBO a partir del 16 de abril van a poder verlo por Simple TV y allí bueno Drake Bell de Drake y Josh lo hablábamos la semana pasada cuenta confiesa o sí declara que fue violado por una de las personas del elenco y bueno podríamos decir que uno de los productores de Nickelodeon y también el resto de los chicos que participaban en las series producidas por Dan Snyder hablan acerca de cómo esa relación de Dan Snyder era una relación tóxica que este terminaba acostándose con las niñas por ejemplo con Amanda Bynes y si se pueden ver la vida Amanda Bynes se destruyó entró en las drogas en el alcohol este año pasado hablábamos Sergio y que la habían visto caminando desnuda y sola por la calle y esa es la misma Amanda Bynes que en el documental se muestra desde que es una niñita muestran cuentan cuando la conoció en Left Factory y cómo ella entró en Nickelodeon cómo él comenzó a desarrollar su carrera y luego cómo él la convence de que se separe de su padre se la lleva a su casa y bueno ya ustedes saben allí y también hay muchas imágenes bueno tanto en las redes sociales como en ese documental llamado Quiet on Set no se lo pierdan de él pidiendo masajes masajeando a las niñas a las que estaba produciéndole series en fin y se sabe de varios pederastas que formaban parte de ese canal Nickelodeon por lo menos de tres y uno de ellos el más importante Brian Peck que fue el que abusaba de Drake Bell después de haber sido de haber ido a la cárcel fue contratado por Disney Disney Channel para la serie Zack y Cody y se sabía que era un pederasta entonces tenemos mucho que aprender estamos en el 2024 y este documental lo dice todo y es como dice Sergio fíjense Pop Daddy 2024 podría ser el nuevo Jeffrey Epstein del Hip Hop 50 Cent que es su arch enemigo hasta la esposa ex mujer de 50 Cent con la que tiene un hijo involucrada en ser una de las trabajadoras sexuales de Pop Daddy y Quiet on Set wow desenmascara lo que ocurría detrás del exitosísimo canal Nickelodeon que por cierto tenía unos estudios en Sonset Pulever en Hollywood que fueron demolidos y allí hicieron una residencia gigante pero ese estudio llamaba muchísimo la atención y ese era el reino de Dan Snyder el tipo que terminó acabando con las carreras de sus estrellas infantiles increíble 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 además que bueno fueron niños que se hicieron muy famosos sobre todo en la generación en esa generación pues es increíble que haya terminado de esta manera muy triste muy lamentable de verdad el documental del cual habla Víctor se llama Quiet on Set por eso desde allí que alguien lo escribió Quiet on Set silencio en el set Víctor vamos a cerrar gracias por conectarte gracias por permitirme estar contigo hoy nuevamente seguimos conversando seguimos en contacto sigan a Víctor como siempre lo recomendamos arroba Víctor X original él siempre está dando información de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo de manera seria irresponsable nada muy seria todo muy seria muy responsable bueno ahí vieron como mostramos al propio Sean Puffy comes Pete Diddy Puff Daddy disfrazado de Batman insinuando que él era el caballero de la noche oscura y además que tenía una baticueva cuidado hay que leer los segundos mensajes hay que leer lo que está entre líneas el tipo decía que él era el de la baticueva y mira lo que encontraron el túnel túnel es subterráneo de las mansiones entraban limosinas salían limosinas menores de edad al parecer el tipo tiene una compañía una empresa encargada de tráfico sexual y eso es lo que están investigando Dios mío estos piquis que loco gracias Víctor seguimos conversando un fuerte abrazo abrazo chau amigos happy week happy week gracias 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 Gracias.